Este martes, 22 de noviembre, Alejandra Guzmán fue operada de la cadera, informó su papá Enrique Guzmán, quien estuvo con ella antes de entrar en quirófano. El cantante dijo que le fue operado el lado izquierdo de la cadera, pues el lado derecho ya había sido intervenido por un desgaste que le provocaba mucho dolor. Alejandra se encuentra bien, recuperándose en un hospital privado de la Ciudad de México, según dijo su papá, quien reveló que Silvia Pinal también estuvo con su hija antes de entrar a cirugía, y que su hijo Luis Enrique es quien ha estado al pendiente de su hermana en todo momento. A través del altavoz del celular de Enrique Guzmán, Frida Sofía, hija de Alejandra, agradeció a los reporteros que estaban entrevistando a su abuelo, su interés por saber de su mamá, y aseguró que se encuentra de maravilla. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.